Muy bien, estamos en 2023, enero de 2023 y vamos a comenzar con nuevos videos donde vamos a trabajar con equipos en tiempo real y hacer reparaciones en tiempo real para que lo puedas aprender de igual forma. En este caso quiero hablar un poco sobre lo que es más bien el arranque de los equipos autónomos para refrigeración móvil. Seguramente tienes preguntas de cómo es que encienden equipo de refrigeración móvil autónomo o por qué se le llama autónomo. Bueno, principalmente los equipos autónomos tienen un motor diésel y ese motor diésel tiene una volante con engranes que cuando este dispositivo que es una marcha o el motor de arranque como tal gira y el bendic sale, esa engrana de acá, comienza a hacer el movimiento de la volante del motor diésel, genera el ingreso de combustible de diésel y este comienza a funcionar, a girar moviendo bandas, poleas y demás. Pero cómo funciona más bien este sistema, qué es lo que hace, cómo es que activa. Bueno, te voy a explicar un poquito primeramente las partes que lo componen. Esta pieza de acá que alcanzamos a ver es una solenoide como tal, de arranque, que lo que hace la función principal es hacer que el engrane, cuando active, salga y que por estos platinos pase el voltaje de este punto que viene de la batería a este punto que va a ir a nuestro motor de arranque. Unse cable acá está roto, ok, lo pusimos provisional. Este cable debe ir acá a unos carbones que ya hemos desplazado. Entonces, cuando llega la señal voltaje positivo en este tornito que vemos acá, en este que vemos acá, ok, activa la solenoide porque la tierra está haciendo chasis o el negativo de la batería hace chasis con el cuerpo del mismo. Llega el voltaje aquí y el platino que está acá internamente cierra pasando el voltaje desde la batería hasta este punto al motor de arranque o a los carbones que deberían ser estos y te voy a explicar por qué está esto así ahorita. Entonces, vamos a checar un poquito más a detalle. Este como tal es el motor de arranque, es una armadura completa con imanes que tenía adentro que fueron un campo magnético, se llama motor de arranque. La parte delantero es el sistema o bendix que es el que sale, empuja el engrane hacia afuera, girando un poco levemente para que pueda mover los engranes la volante y como dijimos la solenoide que está acá es la que hace gran parte del trabajo. Vamos a quitar ese tornillo y vamos a ver qué tiene por dentro. Pero esta marcha como tal se dañó, se quedó pegado el switch, incluso es una marcha de un vehículo pero funciona igual las marchas o motores de arranque de un equipo de refrigeración móvil autónomo. Ok. Vamos a quitar este barato de acá. En este punto deberían haber unos carbones, estos de acá, pero, pero, vean qué pasó. Están por pedazos porque en este caso se quedó pegado el switch, la llave, que igual puede pasar el equipo de refrigeración móvil cuando se quiere pegar la solenoide que se daña. Es muy poco común pero pudiese suceder. Vean cómo está todo despedazado por dentro, los carbones. El que dijimos, se acuerdan que habíamos dicho que de este cable de acá, ok, cuando activa la solenoide que pasa voltaje a estos carbones y estos carbones deben de alimentar un colector que desde acá es el colector de la armadura. Ya ni siquiera es de cobre, ya ni siquiera tiene nada, nada, es la armadura como tal. No hay nada aquí, vean cómo quedó, porque se sobrecalentó, se fundió, quedó terrible. Todo desoldado, todo calentado, ¿verdad? Esta es la armadura como tal, se vean cuando tiene un engrane en este punto que conecta con estos tres engranes de acá, ¿verdad? Como dijimos, cuando acá en la solenoide, en esa solenoide, el voltaje que llega en este punto de la batería, pasa a este punto, este motor como tal comienza a funcionar debido a que tiene unos carbones que alimentan el colector que debería estar acá. De este cable va a estos carbones, que deberían tener tres carbones o cuatro carbones, y de estos carbones conectan al colector, haciendo que este gire, moviendo los engranes, estos de acá igual, y la solenoide al mismo tiempo que pasa por el platino, empuja el bendix, el engrane que vemos por acá, ok, le empuja, y hace que mueva el volante, la volanta de nuestro motor, haciendo que mueva el compresor, poleas, y demás bandas. Problemas muy comunes, ¿cuáles son? El más común de nuestros motores de arranque o marchas como tal, completa, hablando de cuando damos switch al auto o cuando el equipo de refrigeración móvil quiere encender, escuchamos un clic, 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 y no enciende, no gira nuestro motor diésel. Eso muchas veces sucede porque esta pieza de acá, la solenoide como tal de arranque, ya no está funcionando bien, los platinos que tienen la parte de abajo que ya hemos mostrado, ya no funcionan y el motor de arranque no le está llegando voltaje adecuado para que pueda estar girando, ¿verdad? Nos damos cuenta porque solo el engrane de acá se empieza a mover hacia adelante y hacia atrás, pero no gira. Cuando sucede eso, el 80% de las veces es un problema de la solenoide como tal, y un 20% puede ser un problema del motor de arranque, que la armadura completa esté dañada, que muchas veces se puede reparar. Otro problema que es menos común en equipos de refrigeración móvil es cuando el... Acá, vean, esto es lo que decíamos antes que pasemos a otro tema, esto es lo que empuja, ¿ok? Este empuja cuando energiza y desenergiza nuestro engrane, ¿ok? Otro problema que puede haber es cuando el engrane gira, el motor de arranque está girando, obviamente, está girando, pero no sale hacia el frente el engrane, y si usualmente indica que hay un problema con el sistema de Bendix, si no está saliendo, ¿ok? No está saliendo, está atascada, está algo roto, y aunque la solenoide haga pasar voltaje por el platino en estos puntos, cierre el platino como tal y enciende el motor de arranque, este sistema no está funcionando, muy probablemente tenga algo ya roto o dañado. Eso hace que simplemente salga el... que gire el engrane, pero pues no sale para que agarre los engranes, la volante del motor, y este puede encender. Son los dos fallos más comunes, en este caso, pues, esta marcha ya no tiene reparación como tal, ¿verdad? Sería conseguir la armadura, sería conseguir los carbones, realmente en cuestión a precios, pues sale casi lo mismo comprar una nueva, que comprar las partes y repararla, así que vamos a conseguir, pues, la nueva mejor para poder montarla. Esto, pues, todo nos sirve ya como modo didáctico para poder aprender un poquito más de cómo es por dentro, como encienden los equipos de refrigeración móvil autónomos.